¿Cuáles son las diferentes maneras de bajar la hormona estimulante del folículo? Los niveles altos de hormona estimulante del folículo, hormona estimulante del folículo, pueden causar varios síntomas adversos en muchas mujeres, incluidos los sofocos y la infertilidad. Algunas mujeres pueden ser capaces de alterar sus rutinas de dieta y ejercicio para disminuir los niveles de hormona estimulante del folículo. La acupuntura o la acupresión, así como el manejo del estrés, también pueden ayudar a disminuir la hormona estimulante del folículo. Sin embargo, las mujeres que están preocupadas por los altos niveles de hormonas que estimulan los folículos deben hablar con sus médicos. La hormona estimulante del folículo es una hormona producida en la glándula pituitaria de una mujer. Es la hormona responsable del desarrollo de la envoltura, o folículo, del óvulo de una mujer cuando se libera de un ovario. A medida que la mujer envejece, su recuento de huevos disminuye, lo que hace que la glándula pituitaria produzca más hormona estimulante del folículo. Esto ocurre comúnmente durante la menopausia, lo que resulta en sofocos, insomnio y dolores de cabeza. Esto también puede ocurrir en algunas mujeres más jóvenes, lo que puede resultar en infertilidad. La alteración de la dieta puede ayudar a disminuir la hormona estimulante del folículo en algunas mujeres. Los alimentos ricos en hierro y vitamina E pueden ayudar. El pasto de trigo y las proteínas, también pueden ayudar. Además, algunos estudios muestran que las mujeres que comen menos productos lácteos, trigo y azúcar pueden ser más fértiles y tener menos hormona estimulante del folículo. Una rutina de ejercicio regular también puede ayudar a disminuir los niveles de hormona estimulante del folículo. El ejercicio aeróbico, como caminar o correr, generalmente se considera mejor para este propósito. Este tipo de ejercicio ayuda a promover una circulación saludable. Cuando se bombea suficiente sangre a través del cuerpo, es más probable que una cantidad adecuada de hormona estimulante del folículo llegue a los ovarios. Esto, a su vez, hará que la glándula pituitaria produzca menos hormona estimulante del folículo. Algunos expertos creen que la acupuntura y la terapia de acupresión también pueden ayudar a disminuir la hormona estimulante del folículo. Un terapeuta con licencia puede estimular los puntos de presión que pueden aumentar el flujo de sangre a los órganos reproductivos femeninos. Sin embargo, estos tipos de terapias, por lo general, no funcionan para las mujeres que tienen un recuento bajo de huevos o huevos infértiles. El manejo del estrés también puede disminuir los niveles de la hormona estimulante del folículo en algunas mujeres. Dado que algunos creen que el estrés puede causar una mala circulación sanguínea, las mujeres que están más relajadas pueden tener más hormonas que estimulan los folículos y llegar a sus órganos reproductivos. Esto normalmente hará que se produzca menos hormona estimulante del folículo. Algunas mujeres pueden querer probar una rutina diaria de yoga o estiramientos. Los ejercicios de respiración profunda o la meditación también pueden ayudar. La mayoría de las mujeres que tienen la hormona estimulante del folículo alto generalmente se informan con sus médicos. En este caso, deben discutir sus opciones con sus médicos. Los tratamientos médicos pueden estar disponibles para disminuir la hormona estimulante del folículo. Ciertos medicamentos pueden influir en los niveles de hormona estimulante del folículo en una mujer. Los medicamentos anticonceptivos, incluidos los anticonceptivos orales, pueden aumentar o disminuir la hormona estimulante del folículo en algunas mujeres. Ciertos medicamentos también están disponibles para ayudar a disminuir la hormona estimulante del folículo de una mujer.